Bueno panitas patinicu que sean todos bienvenidos a un nuevo video de Dokkan Battle Espero que tengan todo un buen día Voy a aprovechar una mini promoción, si que si señor Aprovechando que estamos en Directini En la aplicación moradita Abrió una nueva pestaña de Dokkan Battle Hispano Una nueva comunidad en Twitter Para que si se quieren meter y quieren comentar cualquier cosa Obviamente relacionado en Dokkan Tengan alguna pregunta y todo Pueden preguntarlo aquí Y aquí vamos a estar ayudándoles, si que si señor Y apoyándoles Pero bueno, eso no me alcanza el video El video de hoy día panitas Es hablando sobre, bueno Una celebración que se viene ahora Que ya la dije en el video anterior Pero ahora mismo vamos a estar hablando sobre Monocolor que también deberían llegar en la segunda Twitch naranja Twitch naranja En la segunda parte, creo yo Va a quedar un poco el tiempo Con el asunto de las celebraciones de Goku y Kid Buu Así que, bueno Vamos a estar analizando los banners Tremenda intro que me pegué Primero vamos a tener el banner físico En el cual, bueno En cuanto a LR se queda yo creo que bastante atrás La verdad, la verdad que sí que sí Personaje un poco ya, un poco antiguo Creo que la mayoría son antiguos Menos dos que tuvieron el ESA El Main Vegeta es igual, un poquito antiguo Es utilizable, pero un poquito antiguo también Yo creo que se queda un poco atrás Y en cuanto a personajes del segundo banner Del aniversario Creo que fue el anterior Creo que el Freezer es peor que el 17 de inteligencia que es con el Con el Universo 7, ¿no? Así que bastante, un poquito me En cuanto a personajes, acá tenemos uno de los mejores Secundarios banners según yo del juego Que sería el Goku físico del ataque al Kokoro El Goku Saida Para no decir la palabra prohibida en Twitch Tenemos acá este Goku que es bastante bueno Got, la verdad Tenemos a esta panita que es también A la Lange también es bastante buena Que te puede ayudar con el team de las Pepi Que es bastante buena Ya que baja ataque, baja defensa Te hace una lechita Te manda saludos Goku VH Y bueno, personajes aquí bastante me la verdad Que son un poco utilizables En cierto caso Como este Dabura físico Tampoco me voy a explicar tanto Con los personajes de cada banner Porque si no voy a tener para rato Pero este queda defensa el panita Además cogí Lo vamos a ver Bueno, después tenemos el banner De Tek Que también Bueno, todos estos banners Vienen al mismo tiempo Pero en distintos días Ahí por ejemplo Cada tres días viene un banner No sé cómo era el asunto Pero no vienen todos al mismo tiempo Pues ahí Tenemos el Tek Que bueno Explicar que cada personaje Cada banner Viene con los mejores supports monocolor del juego En cuanto a Bueno, a monocolor O no Bojan 50% ataque y defensa Bueno Cuando están en Turk 50% Ataque y defensa A los monos físicos Y tal cual Así que son Literal Estos banners son para tirarle Para que te salgan los supports O Para que te salga un LR ¿No? Ya que el drop de LR Igual es un poquito alto Yo antiguamente Cuando tenía El simulador de Summon Los LR salían Pero como loco Espera, déjame bajar el volumen A esta mierda Que siento que está más fuerte Que la pingale Ahora sí Déjame ver Eh, sí Y eso En cuanto a unidad De acá en En Tek Siento que es bastante débil Picor o me Goten un buen support Este también support Pero esta unidad Bastante me A mi punto de vista Me es me ¿Sabes? En cuanto a LR Tenemos Goku y Freezer Que son God Super 17 Broly Que bueno Está ahí Jiren Que es bastante bueno Gohan Que bueno Es bueno Pero un poco limitado Y lo más probable Es que este Goku Black Tenga una especie de esa Ya pronto Ya debería llegar Y bueno Recordar que por cada multi Nos dan un Elder Kai Así que bueno Para ganar algo En cuanto a inteligencia Tenemos Bueno Las dos unidades Support Bueno Color del 50% Que es Gohan Y Vegeta Este Freezer Que es bastante bueno Support Y hace un gran cantidad De daño Este Kaba Me Kali Jr Bastante buen personaje Lavados También buen personaje Los Eano Sharu También Muy buen personaje En cuanto a LR LR un poquito viejo ¿No? Black Viejo Voyag Que se puede ocupar Junto al Voyag STR Este Gohan Que con el Esame Un poquito El Trio de GT Me El Goku God De este Que no sé Yo creo Que va a tener Esa bastante pronto 17 Que es Bueno Buen personaje Y Goku Y Piccolo Que para mi No es lo que Me hubiera gustado De la unidad ¿No? Y bueno Vegeta Con el Chain De Goku Es una unidad Buena Bueno En cuanto A STR Los dos principales Support De monocolor La verdad Es que yo La unidad Que destacaría Acá Sería este Trunks Por el asunto De support Si no me equivoco Hybrid Si no me equivoco Este Subo Hybrid Saiyan Así que Este yo siento Que es como El más rentable ¿No? En cuanto al ER Siento que A mi punto de vista Son los mejores LR Monocolor Que podemos tener El banner Tenemos al Gohtarles STR Que Al día de hoy Pega como Enfermo Tenemos Goku y Hit Que para mi Top tier De los LR De Legendary Summon De Legendary Summon No estoy hablando De Dogan Fest Y ninguna De celebración De aniversario De Legendary Futur Sería Goku Hit Porque pega Como enfermo Goku y STR Que se puede ocupar Junto al Goku Ultra Instinto El AGL También en el mismo equipo Sin ningún problema Y esquiva Y bueno Pega bien También Tapian y Minodia Que igual Buen personaje Tanquea bien Le he ocupado Muy poco Porque no lo tengo Broly CTR Bastante buen personaje Con el ESA Para el asunto De los World Tournament Es literalmente El God De los World Tournament Y bueno Freezer Que ya A algún momento Va a tener ESA Este Freezer Y bueno Va a mejorar Comunidad Para mi Este es el mejor banner Más y más que tenemos Aquí este Tron Que creo Si no me equivoco Que podía Estunear Si Y el líder De Time Trailer Por si no lo tienen Build para mi Es bastante me Pero hay que ver Más o menos Como le hacen El ESA Después Como Creo que Si Como final Punto final Tenemos Los de la Japonesa Los de la Japonesa Que soy enfermo Los AGL Que bueno Los dos Super de monocolor Tenemos esta acá Que va Si no me equivoco Stackeando Ataque Si o no Creo que Stackea Ataque y defensa O sea Stackea Ataque y defensa Y también es Super Así que está bien De Vegeta Family Este Grilling Que también se puede usar Este Es God También En los Super Barred Rod De que literal Tiene multi Hit Y estunea Todo el enemigo Bueno Tiene una probabilidad De estunea De los enemigos Y esta Washa Que no la tengo Literal El único Bueno Que me sirve Para tirar A mi Es la AGL Pero en cuanto LR Bueno Tenemos a mi Vegeta Que no lo tengo Que con esa Ya queda bien Las Washa Que también Quedan bien Este personaje Si no hay No has Terminado El Stun Super Battle Rod De AGL Te puede decir Bastante Porque Si no me equivoco Te garantizaba El sellado Creo que era Por ahí Era Si o no Si Sella El superataque Y baja El ataque Y la defensa Así que Te sirve Bastante Si no Has hecho El Stun Super Barral De AGL Nappa Con Vegeta Que te sirve Power Tournament Y bueno Más que eso Lo demás Son unidades Que no destacan La verdad Según Mi punto de vista Así que Siento yo Que el mejor Banner En cuanto En cuanto Al ER Y en cuanto Utilidad Sería El Str Y en cuanto A personajes Que no son L ER De Banner Yo creo Que destacaría El físico Solamente Goku Daura Y esta Pana de acá Creo que eso Pero Ahora es cuando Les digo Jiji Brome Todo esto Lo pueden comprar Con moneda Azul Así Que la verdad La intro Que le hice Solamente fue Para reinar Y que me pague No mentira La intro Que hice La verdad Es para Ver si les sirve El banner Si les sirve Tirar o no Aunque sea una multi A ver si cae algo La verdad Que los personajes Que están Feature Es mucho mejor Que el banner De mi El banner De Majin Vegeta Claramente está Según mi punto de vista Pero Si tienen Las suficientes Monedas azules Que se tuvieron Que haber comprado Con el asunto De O sea Haber conseguido Con el asunto De Dragon Ball Dragon Ball Hero Y todos esos Banners Que tú tiras monedas Por los recent Dragon Carnival La verdad Es que puedes Comprar uno De estos personajes Yo creo que Me alcanza Para uno Creo Y la verdad Que no lo he elegido Bien Estoy dentro El Tenshinhan Con el Celtec Porque el Teng Me llama mucho La atención Tener un Super Ya que el Teng Es medio raro En cuanto a personajes Inteligencia Igual me llama O STR Igual me llama Porque el STR Si no me equivoco Este Kaba Lo puedo poner Junto Corríganme Los comentarios Si me equivoco Creo que lo puedo Colocar junto Al Goku Con el GTLR En nuestro Subalbanzaga Creo que lo puedo Colocar ahí Y bustearlo Bastante bien Me estaría pensando Entre el Kaba La verdad Pero eso pues gente Espero que les haya servido Este video Más que nada Un poco aconsejarles De que si Les sobran Mucha piedra Lo puedan comprar Un personaje O sea Pueden tirar Aunque sea una multi Si no Le aconsejo Bastante Comprarte Uno de estos Support De 50% Ya que Literalmente Estos van a no llegar En la global Hace años No me acuerdo Hace cuanto tiempo Pero hace años Un año Dos años No me acuerdo Más o menos Pero fue hace bastante tiempo Así que esta es la oportunidad Para poder conseguirlo Eso fue todo Recuerden suscribirse al canal Dejar su like Y nos vemos En un próximo video De Token Battle De Chao Chao Chao